En primer lugar, nosotros vamos a entrar a revisar cuál es el comportamiento de las variaciones mensuales de las principales divisiones de gasto en materia del índice de precios al consumidor. Pero para poder entender estos elementos, primero vamos a analizar qué pasa en los meses de marzo en materia del comportamiento del índice de precios al consumidor. Como ustedes lo pueden ver, entre 2016 y 2021, en los meses de marzo, la inflación mensual del índice de precios al consumidor en promedio es de 53 puntos básicos o del 0,53%, mientras que la inflación de los alimentos consumidos al interior del hogar en promedio para un mes de marzo es del 1,02%. Este elemento es muy importante porque en la medida en que estamos en un contexto de presión inflacionaria, es importante saber esta inflación del mes de marzo cuántas veces supera el promedio comparable que corresponde en este caso al promedio histórico de 2016-2021. Entonces, recordemos, inflación mensual promedio histórica para el mes de marzo del 0,53% e inflación de alimentos mensual para el mes de marzo del 1,02%. Gracias. 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 Gracias.